Los puentes, tenemos los elevados, pero pasan un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, tú no ves a nadie dándole mantenimiento. Exactamente. Esperando que se destruya para hacer otro. Hay que, por la ley que manda a darle mantenimiento, dele mantenimiento y no hay que hacer otro. Y dura mucho tiempo y se gasta menos. Así es. Háblenos un poquito de cómo usted valora el trabajo que han realizado los regidores que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, en nuestro partido, que es Justicia Social, por el cual yo voy, nosotros nos propusimos desde los inicios no hablar de otros candidatos, ni de hablar ni de criticar a otros candidatos. Nosotros hablamos de lo que debemos de hacer y queremos hacer. No hablar de otro. Cada cual, las personas, el municipio, está viendo lo que están haciendo. Y en su momento se lo cobrarán. Si usted lo está haciendo bien, usted va a cobrar. Pero si lo está haciendo mal, la sociedad se lo va a cobrar. Así es. Háblenos también un poquito de por qué usted decide tirarse como precandidato a ese partido. ¿De dónde nace como esa fuerza y esa energía política? ¿Viene desde hace mucho tiempo? ¿O algo en usted despertó y dijo, mira, yo tengo que estar ahí donde se toman las decisiones porque mi municipio lo necesita? En la política yo estoy desde los 15 años. Desde mi padre, a los 16 años, fui presidente de un comité de base del PRD. Desde ahí venimos con nuestro padre regendiendo y corriendo los haceres políticos. Pero llegó un momento, o llegó el momento, de que ya me cansé de que me usen. Que yo ayudo a otro pensando que va a resolver algo y al fin del cabo no resuelve nada. No resuelve nada. Entonces, nosotros, nuestra institución decidimos llevar un candidato o una persona que tenemos confianza en él, que por su trayectoria que tiene, no tiene tasa de rechazo y siempre hemos luchado por el bien de nuestro municipio. Todas las ordenanzas, tenemos ya tres ordenanzas sometidas, servidor, y las tres se han aprobado a unanimidad. ¿Por qué? Porque son viables y beneficiosas al municipio. Entonces, nos cansamos de que nos usen, que el sector discapacidad y nuestro municipio vive atrasándose, viendo que lo que nosotros recomendamos para hacer no se hacen. Las ordenanzas que hemos aprobado no hemos encontrado forma de que se ejecuten. Entonces, nosotros debemos de estar donde se toman las decisiones, para que esas ordenanzas y la ley 513, que es la que rige el sector discapacidad, más otras que tenemos en un municipio, vamos a luchar porque se ejecuten. Porque si esas leyes se ejecutan, nuestro municipio avanza, nuestro municipio sale del atraso que tiene. Aquí hay muchas cosas que hay por hacer y con muy poca cosa se hace. Eso es lo que siempre comentamos nosotros. Y somos un vivo ejemplo de que no se necesita demasiado para hacer que el municipio florezca. Claro que no. Porque, ejemplo, nosotras venimos de una institución, no sé si la conoces, se llama C.C. y Monterrey, y Caminante también, está ubicada en Boca Chica. Y créame que todo lo que se ha logrado en esas instituciones, sin mucho presupuesto y sin abarcar tanto, sin ayuda del gobierno, ni nada por el estilo, porque créame, ayuda no recibimos por esa parte. Yo sé, yo conozco a Esperancita. Exacto. Ah, bueno, usted la conoce. Nosotros trabajamos juntos. Ah, exactamente. Entonces, se ha hecho muchísimo. Hicimos un vivo ejemplo de que nuestra vida ha cambiado. Entonces, yo siempre he dicho que aquí no se necesita demasiado para ver florecer nuestro municipio. ¿Qué es lo que realmente se necesita? Gente que quiera su municipio y que trabaje con amor. Y que tengas voluntad. Y que tenga voluntad y vocación. Así es. Si no tenemos vocación, si no tenemos vocación, no podemos llegar a ninguna parte. Si nos proponemos, llegamos donde nosotros queramos. Y con poca cosa, como dicen ustedes y como digo yo, es que nuestro municipio es un municipio rico. Nosotros tenemos todo. Exactamente. Pero que no canalizarlo por la vía correcta. Si lo canalizamos por la vía correcta, nuestro municipio tiene de todo. De todo. Así es. Bueno, muy interesante la entrevista hasta ahora. Pero vamos a una breve pausa. Y regresamos con más de su programa de los sábados, Generación Z. En el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. En DP World abrimos puertas a través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo. Estrategia de sostenibilidad a través del servicio, inviando unos de otros, construyendo a la conservación de los océanos. Recuerden que estas son sus entrevistas a sus candidatos de su municipio. Es importante escucharlas, analizarlas, porque señores, ejercer el voto, no es algo que debamos de pasar desapercibido, ni algo que debamos de hacernos los indiferentes. Recuerde que con su voto, usted está cuidando su municipio, está velando por su futuro, el futuro de sus hijos y de sus nietos. Así que vamos a continuar ya casi para cerrar, querido Sandino. Quiero que nos hable y que nos diga, ¿qué podemos esperar de usted este 18 si gana? Bueno, el 18 si gano. Oh, si gano no, que vamos a ganar. Así mismo, hay que manifestarlo. Lo que es que ganemos, vamos a salir a trabajar, no vamos ni que para fiestas, ni que celebración, no, no, no. Verdad, agarra un tro de dinero y un tro de basura en la calle. Lo que vamos es a trabajar. Yo seré un regidor que viviré como vivo siempre, en la calle. Yo ando en el municipio entero, por donde quiera, por las cuatro esquinas. Y también vamos a trabajar los envejecientes, los envejecientes con su recreación. Vamos a buscar actividades para que ellos en los parques se sienten a recrear, se jueguen domino. Claro, que también son parte importante. A las mujeres, a las envejecientes, ponerle aunque sea semanalmente o quincenalmente un bingo en los parques para que ellos se entretengan. Claro, un merenguito ahí como en el centro. Exactamente, y se entretengan. O sea que nosotros llevamos un programa que podamos ejecutar para todo el municipio, para todas las edades, porque no solamente los jóvenes, las personas con discapacidad necesitan también los envejecientes, necesitan su espacio. Exactamente. Entonces, este 18, voten 34, voten número 4, Sandino Sánchez García, y en la boleta para alcalde, sección Beltré Morillo, alcalde. Sección Beltré Morillo, alcalde, número 34, Partido Justicia Social. Así es, ya escucharon las propuestas de este candidato, así que yo realmente estoy muy feliz. Estoy muy feliz y estoy muy contenta, tengo que decirlo, porque esta ha sido una de las propuestas distintas, también muy inclusiva, porque no solamente, nosotros como jóvenes siempre apelamos por la juventud y la niñez, es nuestra área, lo que defendemos como comunitarias y activistas, pero también es importante recordar que este tiene que ser un gobierno inclusivo, porque son los que van a dirigir por estos próximos cuatro años a todos los ciudadanos bocachiquense. Así que siempre hay que pensar para todos y por todos. Así es. Como tú dices, yo realmente me siento muy feliz que el día de hoy podamos escuchar lo que esta propuesta que tiene para trabajar con los niños, envejecientes, pero tiene un enfoque más a la persona con discapacidad. Y me siento más que feliz porque mi mamá pertenece a lo que es esta comunidad de la persona con discapacidad. Y saber que en el ayuntamiento va a haber alguien que va a velar por el cumplimiento de sus derechos, me alegra. Sabiendo que para nadie es un secreto el problema que tenemos aquí con los desechos sólidos, que en todas las esquinas vemos basura frente a las escuelas. Hay que hacer basura en todos los días, hay que hacer un paréntesis. Eso, otra cosita. No es tirando chime, que ahorita dicen que ahí están esas generaciones. No, 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 no es cisa. Vemos ya en frente de las escuelas, de instituciones públicas, ¿cuál es su propuesta en relación a los desechos sólidos? Sabiendo nosotros que es uno de los principales problemas que tiene el municipio al día de hoy. La isla de la basura. Lo primero es que cuando declaren ganador Ascensión Beltré-Morillo y nosotros estemos allá en el ayuntamiento, lo primero que hay que hacer es declarar el municipio en estado de emergencia. Supuestamente allá en Ornato hay 18 camiones dañados. Lo primero sería remozar o reparar esos camiones para empezar a recoger la basura en el municipio. La basura hay que recogerla, hay que buscar una compañía o algo. Yo tengo una idea también que sería que el ayuntamiento gasta muchos millones alquilando compañías. El ayuntamiento bien podría coger camiones fiados y con eso que le paga esa compañía podría pagar esos camiones y serían del ayuntamiento, serían del municipio, serían de nuestras instituciones. Y poner personal que trabajen y recojan diariamente por diferentes sectores. Porque en un sector, en una calle, no es necesariamente ir diario. Se puede ir cada dos y tres días o dos veces a la semana. Exactamente. Y se recoge la basura. Que ya la gente esté preparada con su bolsita de basura. Ah, no, el camión pasa los jueves, pasa los miércoles. Yo saco mi basura al frente y no se hace ese tumulto de basura. Eso ahora, como estamos haciendo vertederos en cada esquina, eso le está dando duro. No solamente a la gente que vive en ese sector, sino a las otras gente le está dando duro en los bolsillos. ¿Por qué? Porque tú a un botador de basura tú tienes que darle 100 o 200 pesos diario para que vaya y te bote esa basura. ¿Cuánto es al mes? Así es. Está duro, bien duro. Es un derroche de dinero. Exactamente. Ya tú sabes. Bueno, nosotras más que felices de poder estar con usted compartiendo el día de hoy, de escuchar esa propuesta fresca y diferente, como dice Vanessa. Ya para cerrar, invítele a la gente a que el 18 de este mes en curso, febrero, vaya y vote por usted. Sí, la cámara son todas suyas. Te tiran una palabrita así ahí que enamore como a, usted sabe, a su audiencia así, de que déjame tirar una labia. No, no, yo no tengo que dar labia porque la gente me conoce. Yo por donde quiera que paso la gente sabe de mi candidatura, me llama y me dice que están conmigo, que van a votar por mí, no importa el país. Este es su programa favorito de los sábados en la sucesa. No de los sábados de la emisora, porque después la gente dice que no, que ustedes le tiramos el programa, es el favorito de ustedes, lo sabemos. Bueno, nos vemos en una próxima entrega de Generación Z, con una entrevista más a otro nuevo candidato. Así que no se despeguen y sigan ahí porque lo que viene después de eso, señores, es buenísimo. Así que bye bye. Desde Generación Z, bienvenidos sean una vez más a su programa favorito de todos los sábados. Estamos más que felices de seguir presentándoles y trayéndole a ustedes estas entrevistas a sus candidatos de su municipio. En este día tenemos otra entrega con otro candidato más, así que quédense sintonizando, que más adelante se darán cuenta de cuáles son sus propuestas y qué tiene para ofrecer a nuestro amado Ocachica. Y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas. DP World DP World ¡Gracias por ver el video! Sabemos que nuestro municipio es nuestra casa y es importantísimo que tomemos una buena decisión este 18 de febrero, ya que un voto no podemos pasar de indiferente por el voto, sino que es algo sumamente importante. Recordemos que lo que estén ahí, los que ganen este 18 serán los que nos van a regir por estos próximos cuatro años. Así que es de suma importancia que piensen bien lo que va a pasar este 18, porque tienen un poder inmenso. Así que ya saben. A la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. Muy bien, pero ya vamos a pasar a nuestro invitado. Señores, del día de hoy vamos a darle un merecido recibimiento a nuestro querido Santiago Sánchez, que se presente. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a aprovechar este escenario y la conducción tuya tan acertada en un programa que sé que llega de manera directa a la juventud. Bueno, acá estamos. Mi nombre es Santiago Sánchez, aspiro a la alcaldía municipal de Boca Chica y pretendo desde esa función pues traer e impulsar el desarrollo de nuestro querido pueblo. Muchísimas gracias. Bien, ahora queremos conocer un poquito más a profundidad de usted. Cuéntanos un poquito de su infancia y quién es su persona. Bueno, mi infancia yo siempre la refiero haciendo mención de cuatro. Bien, voy a ver que aquí es el que decidimos estar haciendo mención de cuatro. Primero. Eso ya lo haciendo.